Los monstruos nivel son los monstruos de efecto más comunes en el viejo Yu-Gi-Oh, pero sin embargo siendo las cartas más difíciles de usar, pero de igual manera en el anime fue usado por algunos personajes como Yu-Gi, Jaiden, Chaz, Taigo y entre otros. Las características de estos monstruos es que son capaces de mandarse al cementerio a sí mismo para invocar una versión mucho más poderosa de ellos, esto bajo una condición, pero generalmente los efectos de estos monstruos solo se pueden usar cuando fueron invocados de manera especial por su predecesor, y en este vídeo repasaremos que salió mal con esta mecánica. Pero antes de comenzar deja tu me gusta y suscríbete si no lo estás, también considera ser miembro para ayudar mucho más al canal. Los monstruos nivel hicieron su debut en el TCG en el sobre de expansión Alma del Duelista, en el año 2004, los monstruos nivel que salieron en esta expansión fueron Insecto Definitivo nivel 1, el dragón de la llama negra nivel 4, 6 y 8, Mímico Oscuro nivel 1 y 3, Espadachín Místico nivel 2 y 4, y el dragón armado de nivel 3, 5 y 7. Estas cartas eran monstruos de efecto, pero todas estas tenían un efecto en común o similar, y es que podían sacrificarse a sí mismo e invocar a su versión mejorada, o mejor dicho invocarían a su versión mejorada en la fase de espera o al final del turno, esto último siempre y cuando cumplan un requerimiento previo. Claro que estos monstruos serían invocados en orden, como el dragón armado nivel 3, que invocaría el 5 y el 5 el 7, no podía ser directamente del 3 al 7, y generalmente las versiones intermedias tenían la restricción de no poder activar su efecto si no eran invocados por el efecto del monstruo nivel, pero esto no siempre era así, algunos monstruos de nivel sí podían ser invocados por una invocación normal o sacrificio, y aún así poder activar su efecto, pero en la mayoría de los casos sí necesitaba ser invocada por su antecesor. Y como mencioné antes, estos monstruos se invocaban en la fase de espera o al final del turno, así que podemos catalogarlos en dos grupos, primero comencemos con el de fase de espera. Aquí tenemos a insecto definitivo nivel 1, un dato curioso de esta carta, es que esta carta vino sola, no vino con sus versiones evolucionadas, por lo que esta carta al inicio era completamente inútil, llegando a sus versiones mejoradas un año después, pero sin contar esto, esta carta tenía su nivel 1, nivel 3, nivel 5 y nivel 7. Algo interesante de esta carta, es que podemos ver con sus ilustraciones el trasfondo de la mecánica nivel, o sea el crecimiento de las especies o maduración de estas, y cuando un monstruo sube de nivel, lo que en realidad está haciendo, es creciendo o está madurando, mejorando sus capacidades físicas como su talento, o sea el ataque y la defensa y su efecto. Y esta carta es la que mejor representa esto, pasando de ser una larva, o una cucaracha voladora, o lo que quiera que sea esa cosa, pero esta última carta como ya lo mencioné, salió un año después, en el sobre de expansión, el milenio perdido, por lo que de las primeras cartas nivel, este insecto era completamente inútil, pero regresando al tema, como evolucionaba esta carta, y esta carta invocaba su otra versión en tu fase de espera, la fase que va después del robo, y te das cuenta por donde voy, si invocas el insecto definitivo nivel 1, en tu main 1, no hará nada, tienes que esperar un turno para poder regresar a tu fase de espera, es un turno muerto que tienes que hacer todo lo posible para proteger a ese monstruo, y que en tu fase de espera pueda invocar a su versión mejorada, y ves el problema, es una mecánica sumamente lenta, teniendo que esperar un turno prácticamente, un caso muy similar a los monstruos Gemini, que si quieres más contexto, mira este video, pero hacer que ese monstruo nivel sobreviva un turno, era sumamente complicado, ya que tanto su ataque como defensa, era sumamente bajo, siendo muy fácil destruirlos en batalla, por lo que lo mejor era invocarlos con cartas como, llamada de los condenados, para invocarlo al final del turno del oponente, y como el turno que sigue es el tuyo, en tu fase de espera, puede evolucionar, donde estas evoluciones ganaría más ataque y defensa, aparte de ganar un efecto adicional, o mejorar su efecto, como insecto definitivo nivel 3, que ahora disminuye el ataque de todos los monstruos en el campo del oponente, en 300 puntos, y cuando el monstruo nivel llega a su versión final, debería tener el mejor ataque, defensa y efecto que sus antecesores, como insecto definitivo nivel 7, que ahora tiene 2600 de ataque, y disminuye el ataque y la defensa de los monstruos del oponente, en 700 puntos, como vemos el principal problema de estos monstruos, es que su propia mecánica, es muy lenta, teniendo que esperar un turno para que estos evolucionen, y en casos como este insecto que tiene 4 evoluciones, tienes que esperar 4 malditos turnos, para invocar a la versión más fuerte, monstruo que ni siquiera llega a los 3000 puntos de ataque, luego tenemos a la otra forma de evolución. Estos a diferencia del insecto, podían evolucionar en el mismo turno que fueron invocados, más específicamente al final del turno, como espadachín místico nivel 2, que cuando destruye un monstruo en batalla, al final del turno, invoca espadachín místico nivel 4, algo que a simple vista parece fácil, pero en realidad no lo es, ya que este monstruo necesita destruir a un monstruo en batalla con un ataque de 900, con ese ataque no destruyes ni una mierda, es cierto que también tenía el efecto de destruir monstruos en posición de defensa boca abajo, pero un monstruo comúnmente se lo invoca en posición de ataque, y los monstruos flip, a pesar de que al inicio del juego eran relevantes, a medida que pasaba el tiempo, esa relevancia se iba perdiendo, aparte de que ese efecto no le servía para evolucionar, ya que si querías invocar al nivel 4, tenías que destruir a un monstruo en batalla, y no por efecto, pero al menos su siguiente versión ya tenía un ataque más decente, pero para eso, el espadachín de nivel 2 tenía que haber destruido a un monstruo en batalla, con un ataque sumamente miserable de 900, y si invocabas a espadachín místico por una invocación normal, este por su efecto se volteaba, por lo que tampoco era muy factible, y depender tanto de estos monstruos base, que eran sumamente débiles, no tenías muchas chances de invocar a sus versiones siguientes, y si querías invocar a la versión final de estos monstruos, ya sea por una invocación normal, o una invocación especial, no podías, ya que este monstruo no podía ser invocado de manera normal o especial, a menos que sea invocado por su versión menor, o caso contrario ese monstruo no tendría efecto, pero generalmente estos monstruos finales si tenían un buen efecto, pero esperar dos turnos para invocarlos y sin la seguridad de lograrlo, no valía la pena, como vemos Konami, simplemente imprimió estas cartas como fanservice, no tenía ningún objetivo de convertirlos en un deck fun, y mucho menos en un mazo meta, es más Konami ni siquiera los consideró como una mecánica, eran simplemente monstruos de efecto, ya que a diferencia de los Gemini, Unión e incluso los Toon, no tenían el nombre de su mecánica en la descripción de la carta, como las cartas ya mencionadas, es más, la mejor manera de usar estos monstruos sucedió en el año 2014, con la introducción de los péndulo, que permitían una invocación especial consecutiva sin importar el tipo de monstruo, y no gastarías tu normal, así que aún así, la estrategia de los nivel no funcione, aún tendrás una invocación normal, y tal vez tengas otra estrategia, pero bueno, ese no es el caso, pero uno de los monstruos que saldrían más beneficiados con esta mecánica, sería el dragón armado, monstruo as de Chaz, rival de Jaiden, de Yuvi o GX, aunque muchos no lo reconozcan, pero bueno, esta sería una serie de 4 cartas, que serían, el dragón armado nivel 3, 5, 7 y 10, su versión base, el nivel 3, invocaba el nivel 5, en la fase de espera, pero para que el nivel 5, invocara el nivel 7, tenía que haber destruido a un monstruo en batalla, y el nivel 7 sería invocado al final del turno, como vemos el dragón armado, tenía las dos formas de invocar a los monstruos nivel, en la fase de espera, y al final del turno, después de haber destruido a un monstruo en batalla, pero el dragón armado, al ser un dragón, podía aprovechar efectos de otras cartas, como dragón enmascarado, que cuando este era destruido, podía invocar desde el deck, a un monstruo tipo dragón, con 1500 de ataque, o menos, siendo un muy buen acelerador para los dragones armados, ya que ni siquiera tenías que buscar al dragón armado nivel 3, rápidamente podías invocarlo desde el deck, en cambio el de nivel 5, con 2400 de ataque, podía destruir a un monstruo en el campo, siempre y cuando hayas descartado una carta de tu mano, y el ataque del monstruo destruido, sea igual o menor al ataque de la carta descartada, el de nivel 7, con 2800 de ataque, podía destruir a todos los monstruos en el campo del oponente, esto al costo de una carta de tu mano, pero los monstruos destruidos, deben tener ataque igual o menor a la carta descartada, y su versión final, el dragón armado nivel 10, con 3000 puntos de ataque, podía ser invocado sacrificando al dragón armado nivel 7, y el costo de una carta de tu mano, destruía todos los monstruos boca arriba del oponente, mismo efecto que tenía la carta mágica, vortice de relámpago, pero incluso hay una versión oscura del dragón armado, que incluso llegó a ser parte de un mazo tercero, pero no tenía nada que ver con la mecánica nivel, sino más bien con los monstruos oscuridad, y hablando de la oscuridad, los monstruos nivel con este atributo, también tenían algunos beneficios, como mímico oscuro, el de nivel 1, era un monstruo de volteo, que cuando era volteado, robabas una carta, y en tu fase de espera, invocabas al nivel 3, en cambio el nivel 3 cuando era destruido en batalla, robabas una carta, y si fue invocado por el efecto de nivel 1, robas dos cartas, como dije antes, estos monstruos eran de oscuridad, por lo que podrían ser fácilmente invocados con la ayuda de tomate místico, pero invocar el de nivel 1 no tendría mucho sentido, ya que al ser un monstruo de volteo, no activaría su efecto de volteo, simplemente si es que llegas a sobrevivir a tu fase de espera, invocarías al nivel 3, en cambio si invocabas al nivel 3 con la ayuda de tomate místico, y si ese monstruo era destruido, simplemente robarías una carta, y finalmente tenemos a Horus, el dragón de la llama negra, claro, hablando de los monstruos nivel de la primera tanda de estos monstruos, estos eran 3 monstruos de nivel 4, 6 y 8, el de nivel 4 invocaba al 6 al final del turno si es que destruía a un monstruo en batalla, y de igual manera el 6 invocaba al 8 con este mismo efecto, el de nivel 6 era inmune a las cartas mágicas, con un ataque de 2300, y la versión final, el de nivel 8, con un ataque de 3000, podía negar absolutamente todas las cartas mágicas, y lo mejor de todo, es que no era una vez por turno, así como el efecto de bestia Naturia, pero siendo su debilidad, los efectos de trampas, y efectos de monstruos, siendo estos los primeros monstruos nivel que salieron, algunos con un efecto sumamente bueno, pero tenías que esperar de 3 a 4 turnos para poder invocar al monstruo más fuerte, siendo Horus el único que tuvo un pequeño lugar, un pequeñísimo lugar en el competitivo, pero que ningún otro monstruo nivel lo conseguiría, siendo un gran logro para este tipo de monstruos, esto especialmente porque Horus nivel 6 podía ser invocado de cualquier manera, y aun así tener efecto, no necesariamente necesitaba ser invocado por el efecto de Horus nivel 4, pero también hay que tener en cuenta que su éxito en el meta fue muy bajo, siendo de los mazos menos destacados, y entre este tipo de mazos, el que más destacaba entre los menos destacados, era cuando se jugaba junto a los Dragon Roller, esto gracias al efecto de blaster, que podía invocar a Horus nivel 6, para luego poder invocar a Horus nivel 8, y negar todas las magias del oponente, pero su gran éxito era más como una carta de Psydeck, pero al menos Psydeck de un mazo meta, no hay que ser exigentes con este tipo de monstruos, y en cambio Mímico Oscuro también tuvo cierta relevancia, pero esto al ser un monstruo de nivel 3, que podía ser invocado con guía turística del inframundo, y entre su soporte tenemos a sus dos únicas cartas, nivel arriba y cementerio de la cuarta dimensión, esta última carta mandaba dos monstruos nivel de tu cementerio al deck, una carta muy inútil en realidad, en esta etapa tan temprana del juego, donde no había tantas cartas para llenar el cementerio, y tampoco los monstruos tenían efectos en el cementerio, siendo nivel arriba la única buena carta relacionada a los monstruos nivel, el efecto de esta carta es, manda al cementerio un monstruo nivel boca arriba que controles, invoca de modo especial, desde tu mano o deck, un monstruo que esté listado en el texto del monstruo mandado, ignorando sus condiciones de invocación, o sea que invocabas al siguiente nivel de un monstruo, sin la necesidad de batallar o esperar un turno, pero a pesar de esta carta, esta mecánica seguía siendo muy difícil de jugar, ya que primero, tenías que robar al monstruo a nivel base, si robabas a uno de los monstruos grandes, no te serviría para nada, sería una carta muerta en tu mano, ya que ni siquiera la puedes invocar, y luego si robabas e invocabas al monstruo a nivel base, ese tenía que esperar un turno, o destruir un monstruo en batalla, para poder invocar a su siguiente nivel, y si querías usar la carta mágica nivel arriba, tenías que tener mucha suerte para robarla, ya que no había ninguna carta que acelere esta mecánica, lo único que te quedaba, es tener fe de que todas las piezas estén en el momento justo, y aún así corres el riesgo de que tu ponente te niegue la invocación, o destruya tu monstruo nivel, como con cartas como agujero negro, fuerza del espejo, o regeki, y eso sin contar que los monstruos más fuertes tienen varias formas, por lo que tendrías que esperar más de un turno, para invocarlos a todos, y en especial invocar a la forma final de ese monstruo, mientras que tu oponente ya te invocó un monstruo mamadísimo en un solo turno, otra de las pocas cartas soporte que vendrían para esta mecánica, sería modulación de nivel, que su efecto es, tu oponente roba dos cartas, invoca mediante una invocación especial, un monstruo de tu cementerio que incluya la palabra nivel en su nombre, sin importar las condiciones de invocación, este monstruo no podía atacar, ni activar sus efectos en el turno que era invocado, y que crees, esta carta no llegó al competitivo, ni mucho menos fue el impulso que los monstruos nivel necesitaban, ya que regalar dos cartas al oponente para invocar un monstruo nivel, con sus efectos negados, que sentido tiene eso, era mucho mejor seguir utilizando nivel arriba, lo curioso de todo esto, es que las nuevas cartas soporte para los nivel, de vez de acelerar la mecánica, mejor la complicaba mucho más, o eran cartas sumamente lentas. Los monstruos nivel, una de las mecánicas más lentas del juego, teniendo que esperar más de dos turnos para invocar al monstruo más fuerte de su arquetipo, tanto la mecánica como su soporte, es sumamente lento, y por lo tanto, bastante difícil de utilizar, en un mazo enfocado en ellos, después de los primeros monstruos nivel, impresos para el TSG y OCG, estas cartas eran sumamente sutiles, ya que técnicamente, no sabíamos nada de ellos, pero de esta primera tanda de monstruos nivel, podríamos decir que quien tuvo más relevancia fue Horus, pero solo para un mazo fun, así que a finales del año 2004 al 2007, saldrían las cartas de, del mago silencioso, espadachín silencioso, curi volado, reina del encanto, y lucios oscuro, y al contrario de lo que se podía pensar, la evolución de estas cartas era más compleja y más lenta que los primeros monstruos nivel, ya que lo normal sería que la condición de evolución de estos monstruos sea más sencilla con respecto a los primeros monstruos nivel, pero pasó todo lo contrario, estas nuevas cartas tenían una condición de evolución mucho más compleja y problemática, y ya de por sí esta mecánica es difícil, porque mierda Konami la complica mucho más, aquí tenemos espadachín silencioso, un guerrero con tres evoluciones, el nivel 3, 5 y 7, su forma base es el nivel 3, y a pesar de su ataque de mil puntos, tenía cierta inmunidad a las cartas mágicas que los seleccionen, negando el efecto de estas cartas, pero era muy vulnerable a cartas como regeki o agujero negro, cartas mágicas que no seleccionan, pero este espadachín podríamos decir que es el más normalito de todos, ya que para evolucionar solo tenías que esperar a llegar a tu fase de espera, invocando al nivel 5, en cambio el nivel 5 tenía 2300 de ataque, y era completamente inmune a las cartas mágicas, pero su condición de evolución ya cambiaba, ya que para invocar al nivel 7 tenía que atacar al oponente directamente, algo que hoy en día parece simple, ya que en la época que esta carta fue impresa, atacar directamente no era tan fácil, ten en cuenta que regalaste un turno a tu rival para invocar a este monstruo, por lo que tu ponente puede invocar un monstruo con 2300 de ataque o más, o invocar un monstruo que no pueda ser destruido, y eso sin contar las trampas que pudo haber seteado, por lo que cumplir este requisito de atacar directamente no era tan fácil, y teniendo en cuenta que este monstruo era inmune a todas las magias, incluyendo las tuyas, si querías potenciar el ataque de este monstruo, o equiparle alguna carta como arco estrella fugaz, carta de equipo que permitía atacar al monstruo equipado directamente, sería completamente inútil, ya que no es afectado por magias, siendo una carta muy difícil de proteger, o acelera su efecto de evolución, pero ya, si logras invocar al nivel 7 con 2800 puntos de ataque, su efecto es, niega todas las cartas mágicas que estén en el campo, un mal efecto no es, pero no valía la pena por el costo de su invocación, ya que también negaba tus propias cartas mágicas, y en serio valía la pena este monstruo, cuando ya se había impreso orden imperial, que tiene el mismo efecto, niega todas las cartas mágicas en el campo, y solo tuviste que setearla y activarla en el turno del rival, o sea, solo esperabas un turno que era el tuyo, luego tenemos al mago silencioso, con un ataque y defensa sumamente pobre, con 1000 de ataque, su efecto más o menos compensaba esto, ya que cada vez que tu oponente robara, este mago tendría un contador, y por cada contador se le sumaría 500 de ataque, el problema es que este monstruo necesita 5 contadores para poder evolucionar, y no me jodas, técnicamente tendrías que esperar 5 malditos turnos, es cierto que hoy en día podemos robar cartas absurdamente, pero aquí la velocidad no era tanta, por lo que en el peor de los casos, son 5 turnos del oponente que tendrías que esperar, y si es que logró sobrevivir esos 5 turnos, lo bueno, entre comillas, es que ya podías invocar a su versión final, el de nivel 8, un monstruo con 3500 puntos de ataque, eso está bien, pero su efecto es que esta carta no es afectada por cartas mágicas del oponente, y cuál es la manía de estas cartas de no ser afectado por magias, sería mucho mejor si estas cartas fueran negadores de magias e incluso de trampas, ¿por qué no? Pero lo curioso de estas dos cartas, es que en el año 2016, en el sobre de expansión, duelistas rivales del faraón, un sobre enfocado en vender la nostalgia, al traer nuevas versiones de cartas clásicas, saldrían el espadachín silencioso y el mago silencioso, mejora de los monstruos anteriores, ambos invocaban sacrificando un guerrero o un lanzador de conjuros, respectivamente, y en cada fase de espera, ganan 500 de ataque, y una vez por turno, llegan cartas mágicas, y si son destruidos, invocan un espadachín silencioso o un mago silencioso, respectivamente, el bonus de todo esto, es que podías invocar a estos monstruos, ignorando sus condiciones de invocación, con esto quiero decir que podías invocar al mago nivel 8 o al espadachín nivel 7, directamente desde el deck o tu mano al campo, sin la necesidad de las versiones menores, y ambas cartas venían con soporte, quema silenciosa y corte de espada silencioso, ambas cartas protegían o aumentaban la velocidad del mazo, aparte que permitían añadir al espadachín o el mago silencioso desde el deck, y a pesar de que estas cartas eran buenas, mató completamente la mecánica nivel, al menos con respecto a estos dos monstruos, ya que las versiones menores ahora eran completamente inútiles e inservibles, y tanto la mecánica, el significado, y el origen de los monstruos nivel se perdió por completo, pero una carta que vendría junto a ellos en el 2016 sería, paladín silencioso, que se enfocaba más en las versiones menores, ya que cuando era invocado, podías añadir al espadachín nivel 3 o a la maga silenciosa nivel 4, directamente desde el deck, también podían negar efectos de magias que seleccionen a un monstruo en el campo, y si era destruido, podías añadir desde el cementerio tu mano, un monstruo a nivel que sea de atributo luz, y la verdad una carta muy inútil, si las otras dos cartas ya mencionadas invocaban directamente la forma final del espadachín y la maga, porque la paladín se enfoca en las cartas menores, que ya no sirven para nada, y es cierto que tenía buenas intenciones al intentar apoyar la forma base de estos monstruos, pero esto ya no tenía ningún sentido, y regresando a las cartas nombradas anteriormente, tenemos al poderoso Kuribolado, que su forma normal se basaba en ser un protector, pero su forma nivel era mucho más ofensivo y destructivo, aquí tenemos a Kuribolado nivel 10, y el ser Kuribolado, un monstruo que no tiene nada que ver con los niveles, se necesitaba alguna carta para poder invocar al nivel 10, esta sería a las trascendentes, carta mágica rápida, que mandabas del campo al cementerio un Kuribolado y dos cartas de tu mano al cementerio, e invocabas a Kuribolado nivel 10, de cierta manera, esta era la manera más rápida de poder invocar a un monstruo a nivel, pero el costo es que tenías que sacrificar cuatro cartas para poder invocar a Kuribolado nivel 10, Kuribolado nivel 10 solo podía activar su efecto en la fase de batalla del oponente, sacrificándose a sí mismo para destruir a los monstruos en posición de ataque en el campo del oponente, e infligir daño al oponente, igual al ataque combinado de todos los monstruos destruidos, siendo prácticamente el efecto de fuerza del espejo, pero con el añadido de también hacer daño al oponente, pero sin embargo, creo que sería mucho más factible jugar fuerza del espejo, ya que para la invocación de Kuribolado necesitabas dar cuatro cartas, y fuerza del espejo solo necesitabas setear la trampa, y ya, que tu oponente ataque, pero con la carta, la flauta de invocación de Kuribu, que añadió un Kuribu, o un Kuribolado de tu decatomano, y a las trascendentales, Kuribolado nivel 10 sería hasta ahora el monstruo más fácil de invocar, con respecto a los monstruos nivel, tiempo después también saldría Kuribolado nivel 9, también siendo un monstruo nivel fácil de invocar, y no teniendo requerimientos estúpidamente complicados, como los demás monstruos de su mecánica, ya que podía invocarse en el turno de cualquier jugador, después de una cadena 3 o mayor, siendo este monstruo parte de la cadena, el efecto de esta carta, es que desterraba todas las cartas mágicas que hayan sido activadas, y el ataque y defensa de esta carta, son igual al número de cartas mágicas en el cementerio del oponente, multiplicado por 500, este Kuribu en realidad es muy bueno, en especial con mazos que abusan de las magias, y dependan de ellas en el cementerio, como el Sky Striker actualmente, y es increíble que un monstruo, que en su inicio no tenía nada que ver con la mecánica nivel, tenga los mejores efectos, y una manera de invocar sus evoluciones nivel de una manera sencilla, ya que si los comparamos con los otros monstruos nivel, estos Kuribus son invocados como si nada, la siguiente carta que tenemos, es la Reina del Encanto nivel 3, que tenía su nivel 5, y nivel 7, teniendo un efecto complejo desde su nivel 3, su efecto era, una vez por turno, durante tu Mind List, puedes seleccionar un monstruo de nivel 3 o menor en el campo del oponente, y equiparlo a esta carta, si esta carta fuera a ser destruida en batalla, el monstruo equipado, es destruido en su lugar, y durante tu fase de espera, manda esta carta al cementerio, mientras esté equipado un monstruo por su propio efecto, invoca el nivel 5, y la verdad su efecto de chupar monstruos del oponente, está bueno, siendo el efecto de renunciado técnicamente, Hierro del Destino Plasma, pero mucho peor, ya que estos dos eran cartas que se equipaba monstruos del oponente, y también tenían efectos adicionales, pero en cambio Reina del Encanto no hacía nada más, solo era capaz de chuparse los monstruos del oponente, y si era destruida en batalla, el monstruo equipado se destruye en su lugar, Plasma era capaz de negar, e incluso renunciado ganaba ataque por el monstruo equipado, en cambio Reina del Encanto solo se equipaba un monstruo, y ya, su ataque bajo, seguía siendo bajo, por lo tanto seguía siendo muy vulnerable a ser destruida, y esto era una constante en todos sus niveles. Su única desventaja, es que depende de los niveles de los monstruos para poder equipárselos, y también que dependa que tenga un monstruo equipado para poder evolucionar, lo hace sumamente lento, ya que cada rato perderá ese monstruo equipado, impidiendo que evolucione al nivel 5, pero ya, si lograste invocar al nivel 5, este también tenía el mismo efecto, de equiparse monstruos del oponente, pero estos en cambio serían de nivel 5 o menor, de ahí su efecto de evolución y protección era exactamente el mismo, y luego si invocabas al nivel 7, con miserables 1500 de ataque, tenía el mismo efecto de equiparse monstruos del oponente, pero ya no importaba el nivel de estos monstruos, y si era destruido en batalla, el monstruo equipado se destruía en su lugar, un efecto bueno pero a medias, ya que está bueno que logre controlar cartas del oponente, pero 1500 puntos de ataque es sumamente bajo, y aparte que tenía un efecto que envejeció sumamente mal, ya que dependía fundamentalmente de los niveles de los monstruos del oponente, pero con las nuevas mecánicas como los exit y los link, monstruos que no tienen ni siquiera nivel, las versiones menores ni siquiera podrían activar su efecto, y por lo tanto, no podrán evolucionar. Un dato curioso de esta carta, es que esta carta si ha recibido soporte, pero este soporte es exclusivo del anime, más específicamente de Yu-Gi-Oh! Brains, siendo ahora Reina del Encanto Dorada, o Monstruo Link. Esto en realidad es muy curioso, ya que la versión original de Reina del Encanto, tiene una mecánica relacionada a los niveles, y en cambio su supuesto soporte es su Monstruo Link, un monstruo que no tiene niveles. Este link podía ser invocado con 3 monstruos, y servía como una especie de protección, al no permitir que el oponente seleccione a monstruos Reina del Encanto por efectos o por batalla, y si lo hace, este link evitará que sea destruida, y cuando Palacio del Encanto estaba en el campo, este link se protegía a sí mismo, y además esta magia, si aceleraba la evolución de Reina del Encanto, pero era una carta exclusiva del anime, así que supongo que estas dos cartas no cuentan en toda la historia, pero si como un dato curioso para que lo tengas en mente. Y finalmente tenemos a Lucius Oscuro de nivel 4, con su nivel 6 y nivel 8, este podía negar los efectos de los monstruos del oponente, que hayan sido destruidos en batalla por este monstruo, y en la fase de espera del siguiente turno, después de que este monstruo haya destruido un monstruo en batalla, invoca el nivel 6, y no jodas, a pesar de que los otros monstruos nivel tienen un efecto de invocación lento, de cierta manera puedes cumplir estos requisitos, pero con Lucius hacer que este suba de nivel es casi imposible, al menos por su propio efecto, ya que tenías que cumplir dos requerimientos, el primero es que tenías que esperar un turno a tu fase de espera, esto de por si ya es difícil, ya que tiene que sobrevivir un turno sin que nadie le haga nada, y el segundo requerimiento es que tenía que destruir un monstruo en batalla con sus mil puntitos de ataque, y cumplir estas dos cosas era casi imposible, ya que era demasiado vulnerable a ser destruido, y tampoco tenía muchas chances de destruir a otras cartas en batalla, pero lo bueno de esta carta es que impedía el uso de que tu oponente active el efecto de sangán o pirámide tortuga, que estas cartas activaban su efecto cuando eran mandadas al cementerio, por lo que Lucius Oscuro podía negar su efecto, así que de cierta manera el efecto de esta carta era buena, ya que daba pelea al mazo Yataluk y a los mazos zombies, pero esto siendo muy optimistas, ya que esta carta no es como que daba pelea a todo el mazo, sino a una que otra carta de los mazos mencionados, en cambio su nivel 6, con otros miseros 1700 de ataque, después de todo lo que costó su invocación, tenía exactamente el mismo efecto del nivel 4, y el mismo requisito para poder invocar al nivel 8, en cambio este monstruo con 2800 de ataque, un ataque muy miserable teniendo en cuenta todo lo que costó invocarlo, tenía el efecto de negar y desterrar todos los monstruos destruidos en batalla por él, la verdad de algo muy pobre cuando simplemente pude activar Pisura Dimensional o Macrocosmo, e incluso el efecto del monstruo Bestia Loca, que aunque no niega efectos, cuando destruyó un monstruo en batalla, lo desterraba, y con un ataque más alto que Lucius Oscuro nivel 4, este monstruo solo lo invocabas y atacabas, no como Lucius, que tenía que seguir un proceso completo de evolución para ganar este efecto, evolución con requisitos sumamente complicados, y luego una de las últimas cartas soporte nivel genéricas, tenemos a bajada de nivel, esta hacía, selecciona un monstruo nivel boca arriba en el campo para activar esta carta, devuelve la carta seleccionada al mazo del propietario, e invoca mediante una invocación especial, un monstruo con el mismo nombre, pero con nivel más bajo del cementerio, ignorando sus condiciones de invocación, siendo básicamente lo opuesto de nivel arriba, pero con el agregado de ser una magia rápida, algo que si se hubiera agradecido si nivel arriba también fuera una carta mágica rápida, pero bajada de nivel era una carta buena, ya que no especificaba si el monstruo seleccionado debía ser tuyo o del oponente, solo decía, selecciona un monstruo nivel en el campo, por lo que era una buena carta cuando te enfrentabas a un jugador nivel, pero ah cierto, los monstruos más relevantes nivel son putos negadores de magias, como Horus o no eran afectados por las magias, como espadachín y la maga silenciosa, porque de ahí los demás monstruos nivel eran sumamente cutres, o sea que esta carta era inservible contra alguna de las mejores cartas nivel, así que que sentido tiene esta carta, lo único que si me ocurre es que al ser una magia rápida podía esquivar efectos de selección, por ejemplo, si le activaban compulsory a tu dragón armado nivel 10, con esta carta lo devolvías al deck e invocabas al dragón armado nivel 7, ahí está bueno, pero esto a pesar de ser bueno, es un poco complicado, ya que tenemos que tomar en cuenta que primero invocaste al nivel 3, luego al 5, luego al 7 y finalmente al 10, tuviste que pasar esos 4 turnos para poder invocar al nivel 10, y bajada de nivel no hacía nada más a cambio, simplemente hacía lo que dice su nombre, pero que tal si bajabas de nivel a uno de los monstruos que no era una versión final, por ejemplo, si tenías al dragón armado nivel 5, tu oponente activaba compulsory, tu invocarías al dragón armado nivel 3, que tiene un ataque tan bajo, que tu oponente simplemente declara ataque y muerto el dragón, o sea, daba lo mismo que actives o no bajada de nivel, y en cambio esta carta sería muy buena si tu oponente jugaba con un mazo nivel, claro que no sea Horus o la Dachin y la maga silenciosa, pero en serio, ¿cuánta probabilidad tenías de que te encuentres con un jugador nivel y por fin puedas activar esta carta? Y algo curioso de estas cartas es que la mayoría de estas no han recibido reimpresiones, como Lucio oscuro o la reina del encanto, cartas que tampoco valen la pena reimprimirlas, y ya desde el 2007 hasta el 2016 que el espadachín y la maga silenciosa recibieron soporte, no supimos nada más de los maestros nivel, esto hasta el 2021, en el sobre de expansión Vórtice Abrazador, que trajo supuesto soporte para el dragón armado, pero digo supuesto porque como tal estas nuevas cartas no ayudaban al dragón armado clásico, sino que trajo a sus propios dragones armados, ahora siendo dragón armado tronador, rehaciendo completamente la mecánica del dragón armado exclusivamente, pero ahora siendo más consistente y con guiños al anime de Yu-Gi-Oh! GX, especialmente para el usuario de este deck, Shaz, siendo tronador, un apodo que tenía Shaz en el anime, como Manjome Tundar, traduciendo Tundar como tronador, estas cartas tenían algunos efectos en común, el primero de estos es que podían creerse su versión original, por ejemplo, el tronador nivel 3 se creía el dragón armado nivel 3, y así con los demás, también su mecánica de evolución era mucho más fácil, ya que si invocabas el nivel 3, podías descartar una carta de tu mano al cementerio, sacrificabas al dragón e invocabas al nivel 5, en cambio el nivel 5 hacía lo mismo, descartabas un monstruo de tu mano, sacrificabas al dragón e invocabas al nivel 7, y el 7 hacía lo mismo, la única diferencia es que invocabas al nivel 10, y todas estas cartas tenían un efecto adicional, el de nivel 3 cuando era mandado al cementerio por un efecto de un monstruo dragón, robabas una carta, el de nivel 5 con el mismo costo, añadías un monstruo dragón de viento de nivel 5 mayor de tu deck a tu mano, y el de nivel 7 con el mismo costo, añadías una carta dragón armado de tu deck a tu mano, y con estos efectos solo con el de nivel 3 en tu mano, ya podías invocar a su versión final, dragón armado tronador de nivel 10, y no esperar 4 turnos como sus antecesores, o sea, el dragón armado clásico, quitando la estupidez de esperar la fase de espera o destruir a un muestra en batalla, o cualquier otro requisito absurdamente complicado, en cambio el tronador de nivel 10 en su ilustración hacía la misma pose que Chaz, teniendo un ataque de 3000 y dependiendo de su ataque, ganaría más efectos, más de un punto de ataque, su nombre se convierte en dragón armado nivel 10, más de 10 puntos de ataque, el control de esta carta no puede intercambiarse, más de 100 puntos de ataque, esta carta no puede ser destruida en batalla, más de 1000 puntos de ataque, en el turno del oponente, una vez por turno, esto es un efecto rápido, puedes mandar al cementerio una carta de tu mano, y después selecciona otra carta en el campo, destruyela, y si lo haces, esta carta gana 1000 de ataque, esto siendo los efectos que comúnmente tendría, pero si llegaba a tener más de 10.000 puntos de ataque, una vez por turno, puedes destruir todas las demás cartas en el campo, y esto aunque parece difícil, podías lograrlo con un mazo enfocado en este dragón armado, con cartas como, dragón armado rayo, esta CIA, selecciona un monstruo dragón armado que controles, esta carta gana 1000 de ataque, por cada monstruo dragón armado en tu cementerio, o también con la carta, dragón armado martinete, que de igual manera, aumentaba el ataque de tus monstruos, pero este mazo era 100% enfocado en ser un mazo fung, no tenían ningún otro objetivo, su creación simplemente fue hecha, para poder venderlas a los fanáticos de Chaz, ya que incluso este arquetipo se podía jugar con los soyamas, y el arquetipo BWXJZ, arquetipos que usaba Chaz en el anime, todos estos en un mismo deck, era un mazo 100% anime, su destino no fue, ni será, ser meta, lo que podemos concluir con todo esto, es que esta mecánica nivel, es inútil, y aparte, olvidada por Konami, tanto así que no son considerados como una mecánica, sino que simplemente son monstruos de efecto, incluso en todos estos años, no han salido nuevos monstruos nivel, sino más bien, versiones mejoradas de los clásicos, por lo que podríamos decir que esta mecánica, simplemente, es nostalgia, nada más, ya que incluso sus nuevas versiones solo salen cuando se crea un sobre enfocado en la nostalgia, como el caso del espadachín silencioso, y el mago silencioso, que salieron en un mazo enfocado en Duel Monster, y el tronador, en cambio tenía muchos guiños a Chaz, tanto su nombre, como su forma de jugar este arquetipo, se basaba 100% en Chaz, a tal punto de poder combinar este mazo, con el Oyama y el BWXJZ, por lo que podríamos decir que esta mecánica, es la peor mecánica de todas, y es cierto que hay más soporte para el dragón armado, el tronador, pero no vale la pena mencionarlo, ya que simplemente son aceleradores, o para aumentar el ataque de monstruos, y ya, siendo ese su principal objetivo, y en cambio con el soporte genérico nivel, aunque quieren acelerar esta mecánica, no van a hacer nada, esta mecánica es sumamente lenta, y Konami no ha hecho nada para cambiar esto, por lo que actualmente en el juego, estas cartas son basura, y como el dragón armado, la única manera de que estos monstruos sirvan para algo, es sacar nuevas versiones de los monstruos clásicos, y olvidarse por completo, de los monstruos nivel antiguos, o como el arquetipo silencioso, que se olvida de las versiones bases de los monstruos nivel, e invoca lo más rápido posible a su versión final, saltándose todas las versiones anteriores, ya que de por sí, estas versiones no sirven para nada. Siento que los monstruos exit, son los que mejor juegan con su nivel, o mejor dicho rango, pero es casi lo mismo, en especial los exit que se acoplan a otros, conocidos como los X y Z, el más claro ejemplo de estos serían los utopias, que pueden acoplarse uno después del otro, y cuando hacen esto, su rango aumenta, es como si su nivel aumentara, y así con diferentes arquetipos exit, que aumenta su rango de una u otra manera, y ese nuevo monstruo es mucho más fuerte, y tiene un mejor efecto, y también son fáciles de invocar, algunos simplemente se sobreponen sobre otro monstruo exit, así por sus huevotes, en cambio otros necesitan una carta, que generalmente es una magia, llamada magia de subida de rango, y estos exit, de cierta manera, evolucionan, en cambio los monstruos nivel, tienen un efecto de evolución sumamente complicado, y son cartas muertas en tu mazo, ya que mientras esas cartas no evolucionen, no servirán para nada ni en tu mazo, ni en tu mano, imagínate robar la versión final de los monstruos nivel, no haces ni una mierda, es un briqueo total, siendo ladrillos, pero naranjas. Pero dime, ¿te gusta esta mecánica? ¿Y qué harías para que esta mecánica fuera mucho más rápida, y se acogiera en los nuevos tiempos? Déjamelo ahí abajo, dale me gusta si te gustó el video, comparte el video con tus amigos y grupos para que este llegue a más personas, y me inspira a hacer más contenido, también quiero agradecer a los miembros del canal, ya que es una ayuda adicional a todo esto, también puedes seguirme en mi segundo canal de anime manga, dale al puto botón de suscribirse y adiós.